Un grupo de pistoleros se rompió en la población de Villa Victoria, cabecera del municipio de Chinicuila, y rafagueó una escuela primaria y la presidencia municipal. Como consecuencia del atentado, no hubo personas lesionadas ni fallecidas, pero una casa y una tienda de abarrotes también fueron alcanzadas por los proyectiles de arma de fuego de grueso calibre. Al respecto, se conoció que los delincuentes ingresaron a la fuerza a la Escuela Benito Juárez y accionaron sus armas de asalto contra las instalaciones para enseguida darse a la fuga con rumbo desconocido. Contactos oficiales mencionaron que los gatilleros se desplazaban en varias camionetas, algunas de ellas blindadas, incluso una de estas se atoró con la puerta de las instalaciones educativas y al salir a la fuerza la derribó. Algunos vehículos particulares también terminaron con balazos en la carrocería. De igual manera, la fachada del ayuntamiento resultó con impactos de arma de fuego, así como una casa y una tienda de abarrotes. La situación generó una importante movilización de los elementos de seguridad pública y del ejército, quienes buscaron a posibles víctimas, pero no hubo gente lastimada. También se hicieron diversos patrullajes para localizar a los agresores. Sin embargo, al cierre de esta información, no había detenidos relacionados con el ataque. Informo para Rep113, Javier Magaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!